¿Qué es el Centro de Días de Frutillare? Sí, bueno, el Centro de Días de Frutillare es uno de los centros que tiene mayor tiempo de ejecución a nivel nacional. Es un licio a 70 personas mayores de la comuna. El objetivo de esta visita es también establecer cómo vamos a continuar con el Centro de Días porque el objetivo es que estas personas mayores que han sido beneficiadas del programa puedan ir, que ya han cumplido los objetivos del programa, que es mejorar su funcionalidad, por ejemplo, mejorar su función en la actividad de la vía diaria para que ellos se mantengan el más tiempo posible dentro de sus hogares. Entonces, todas estas actividades se logran mediante la intervención o el trabajo de un equipo profesional. Y eso es lo que venimos a ver hoy día, cómo están trabajando el equipo que está constituido por profesionales de distintas áreas, como el área de quinesiólogos, psicólogos, asistentes sociales. Entonces, cómo ellos han desarrollado los lineamientos o el modelo del programa en la comuna. Ese es el objetivo. O sea, que año a año, con cada proyecto, las personas cumplan todos los objetivos que se plantearon como equipo y como servicio con las personas que han sido integradas en el Centro de Días. Es decir, que ellos mejoren sus actividades cotidianas, que ellos, si tenían algunos problemas, por ejemplo, musculares, si tenían problemas articulares, puedan mejorar también su interacción con la comunidad, que a lo mejor estaban en una situación de aislamiento. Todo eso se trata de abordar en el Centro de Días. Y cuando ellos han logrado todos sus objetivos, es tiempo de egresarlo con un programa que han ejecutado el equipo profesional para ir integrando y beneficiando a otras personas mayores de la comuna. En la actualidad, siempre la cobertura del Centro de Días se mantiene en 70 personas mayores. Es un desafío importante porque es un desafío político, social. Como Estado también tenemos que estar comprometidos. Cómo también abordamos el envejecimiento para otorgarles una calidad de vida a las personas mayores que cada año están aumentando su expectatividad de vida. Entonces, por eso se han creado estas instancias, estos servicios hacia las personas mayores, porque tienen un enfoque preventivo y rehabilitador. En ese sentido, nosotros estamos promocionando que la persona funcionalmente pueda ser autónoma el mayor tiempo posible, que eso lo beneficia porque puede mantenerse independiente, mantenerse en su hogar el mayor tiempo posible y previniendo algunos riesgos de salud y también previniendo que lo más... lo que toda persona no quiere que es institucionalizarse. Este es un programa que también aborda como componente principal a la familia o las personas de significatividad de los usuarios de los centros de día. ¿Por qué? Porque ellos tienen que saber que este no es un centro donde vienen las personas a hacer actividades recreativas, sino que tiene otro objetivo. Entonces, que no... es también importante involucrarla en los compromisos, en los planes, en todo el trabajo que se realiza con las personas mayores y también motivarlos a todas las personas que tienen problemas, no tienen otra instancia dentro de la red donde participar, que el equipo, el centro de día siempre está abierto si tienen algunas dudas, algunas consultas respecto a este programa, siempre los centros de día van a estar abiertos a lo que es la información y participación de las personas dentro de esto. Hoy día contamos con la visita de la señorita María Azucena Correa, ella es la encargada nacional del programa Centro de Día que el Senama tiene instalado a nivel nacional, más conocido como Centro Diurno. Así que la idea es que nos vamos a reunir con ella el día de hoy, vamos a ver algunos aspectos técnicos de funcionamiento del centro y por otro lado también ver la factibilidad técnica de la continuidad de las actividades del Centro de Día para el año 2015 que ya se nos viene en sí. La idea es poder evaluar algunos aspectos que dicen en relación con el financiamiento del convenio en términos de incremento de fondos o de recursos financieros como para poder mejorar la dotación del equipo de profesionales con el cual contamos actualmente. Lo ideal es que después de esta conversación podamos concretar algunos acuerdos y compromisos que digan en relación a lo mejor con la posibilidad de incorporar para el año 2015 un terapeuta o una terapeuta ocupacional que vendría siendo el profesional que nos está faltando actualmente en el centro. Bueno, para la versión de este año, 2013-2014, el convenio está estipulado para atender a 70 usuarios de la comuna. Reiterar, como lo hemos dicho en otros medios también, tienen que ser adultos mayores que residen en la comuna, que tengan su ficha de protección al día, que sean autovalentes, eso es muy importante que la gente lo sepa, y que tengan sobre 60 años. Y la idea es que ahora, en lo que nos queda de los meses de noviembre y diciembre, completar la nómina de los 70 nuevos usuarios que van a hacer uso de las actividades del centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!